Hola, somos EDEX, una comunidad de aprendizaje en línea sin fines de lucro fundada por dos universidades de renombre mundial, Harvard y MIT. Si quieres aprender algo nuevo, comenzar una carrera o avanzar en tu profesión actual, EDEX tiene algo para ti. En EDEX, hemos tomado los mejores cursos de universidades de prestigio, organizaciones e instituciones de todo el mundo, y los hemos colocado en nuestra plataforma para que puedas obtener acceso a educación de calidad. EDEX te ayuda a avanzar profesionalmente y alcanzar tus metas. Hola, mi nombre es Anant Agarwal y soy el CEO de EDEX. Te queremos invitar a unirte a nuestra comunidad creciente de estudiantes de todos los lugares del planeta. Si tienes curiosidad y estás motivado y emocionado por continuar tu trayectoria educativa, EDEX te colocará en el camino correcto. Nos unimos a esta iniciativa del MinTIC para capacitar a los colombianos en inteligencia artificial y transformación digital.